El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días el programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta enigan lasitzadas y de los Últimos Lúcrimos Días Bueno, pues, voy a responder a lo que queráis. Por favor, cinco euros, ¿quieres comprar mi libro? Vale, vale, dale. ¿Qué tal? Son 20 euros. 20, 30 y 20, 50. Muchas gracias. Gracias. Quedáis mucho dinero, si lo necesitáis, lo que queréis. Este es su mosqués, a ver cuán me lloraba actualidad. A ver, está bastante vida, ¿vale? Quedáis. Ay, qué sé. Ay, no, no me llego. A ver, a xuxo he dicho un poco. 10, 15, 17, 18, 19, 20. Xuxo, moitas gracias. Que o disfrutes. Mira, vai unha encuesta, así aquí, ¿vale? Unha por diante. E outra por detrás. Entra en un concurso, ¿vale? Se ve aquí. Nada. Que se ponen de peos que tenga el libro. Eeeh, este solteo, esa pared no tiene nada. ¿A quién sería tan salvadorado su organización? ¿Cuál es el significado? ¿Vuelta a todos Fashion? ¿No headphones? Gracias. ¿O qué más necesitas? Pero doy, ¿eh? Cada euro que da. ¡Ja, ja, ja! 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 Este libro está fabuloso. Trata de cómo nos estamos cargando esa selva. Los pobados. Deja que los animales. Muchas gracias, ustedes. ¿Alguien estáis? ¿Queréis un niño? No. ¿Se han pensado? 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 Vale. Me parece muy buena idea. Que le cambie esto. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Se han pensado? 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 Mira, o sea, o sea, hay un tema novedad que nos vamos a ver. Nosotros no salen tiemblos. ¿Se quiere pedir algo? No, eso es para público adulto. No me da su edad. Este es la bosa estantería. Quédame este. Este no es ese. O quede a ustedes ese. O quede a ustedes ese. Pues sería un vídeo. Muy bien. Muchas gracias. Mira, hay una encuesta. Si ustedes quieren entrar en un concurso en un avianzo a Caribe, pues rellene a los sitensos. No, no. No, no. Pues repoté de arriba. ¿Y por qué le han faltado? ¿Y por qué le han faltado? 20 euros, por favor. ¿Seguro que no me están ganando? ¿Están ganando? A ver, qué se llenó. De, quince, quince. Perfecto, sí. Muchas gracias. ¡Ay, salió que queda un libro! A ver si alguien lo han comprado. Vale. Sí, ahora son pobres. ¿Quién ha leo que le va? Este. Muy bien, muy bueno. Muchas gracias. Y gracias por la diversidad. Vale. ¿Qué necesito sin dinero? ¿Vale? ¡No! 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 ¡No!